Sí, muy contento, muy feliz por haber marcado, pero creo que el rendimiento del equipo en general fue muy bueno y eso me deja mucho más satisfecho, creo que consiguiendo los tres puntos de a poco los goles van a caer solos, pero mientras lo importante es que Atlas siga sumando. Sí, una vez que logramos corregir esos errores, creo que demostramos un muy buen fútbol de medio campo para arriba, hoy creo que la conexión entre los delanteros y los campistas fue muy buena y eso decidió el partido. Hay que hacernos fuertes local, sabemos que es muy importante cada partido con el apoyo de nuestra gente, hoy se sintió mucho eso, el apoyo de todo el estadio, así que creo que con esa ayuda podemos conseguir buenos partidos.